Y como bien dijiste, Cristina Brites, Cacho Árvaro, encabezan la fórmula, yo, Pichi, Esper, Perié. ¿Por qué Pichi? Ya arranquemos con eso. ¿Por qué Pichi? Es un apodo histórico, supuestamente un derivado de Bichi, Bichi, Bichito, qué sé yo, y ahí quedó. Eso es lo que me comentaron. Bueno, como mi papá se llama igual que yo, fue mucho más sencillo siempre diferenciarnos de este modo. Una, no sé si corrección, pero una cuestión técnica que mencionaste. No es que nuestra boleta va pegada a la boleta nacional. Nuestra boleta es parte, según la Cámara Electoral Nacional, de la boleta nacional, digamos. Claro. Lo que hay una decisión todavía en Ciernes es la posibilidad de que se permita la boleta a presidente, todos los candidatos a presidente, cortada, aparte, una excepción que se haría en todo el país, porque en ningún lugar, incluso en Córdoba esta semana hubo una... Han pedido lo mismo. Exacto, han pedido lo mismo y hubo una negativa por parte de la Secretaría, por parte de la justicia electoral, digo. Y acá todavía no se conoce la decisión, ¿no? Y debería haberse resuelto el viernes, todavía no hubo una definición. De cualquier modo, para nosotros es importante que nuestro electorado, la gente que va a votar a Cristina, sepa, a Cristina y a Alberto, digamos, que va a votar el campo nacional y popular, lo que en su momento fue el frente para la victoria, como te decía. Sepa que la boleta de todos, la boleta de todos, es grande, es la amplia, con estos candidatos a diputados nacionales. Y todos es el peronismo, es el kirchnerismo, es también el masismo, porque en Buenos Aires se sumó el Frente Renovador de Sergio Massa, y hay otros espacios más chicos también que lo componen, ¿no es cierto? Sí, no sé si más chicos en términos, por ejemplo, la gente de los gremios estatales, por ejemplo, ATCTA, los compañeros están fuertemente acá, fueron parte del acuerdo o de la inscripción del Frente en su momento en Buenos Aires, pensemos las organizaciones sociales, la gente de la CCC, PTP, o sea, digo, esos espacios que históricamente fueron muy duros, o no muy duros, estuvieron muy movilizados contra, o no necesariamente contra el kirchnerismo, pero sí de oposición muchos años, son parte, digamos, y no son menores, por eso te decía, en términos políticos, indudablemente hay dos o tres espacios muy fuertes, como el Partido Justicialista, obviamente, pero pongámonos a pensar lo que mueve la CCC en las calles, y son parte del Frente en Buenos Aires y en Misiones, y yo creo que eso va a ser un aporte muy, muy grande en esta coyuntura electoral, de hecho, una de las candidatas a diputada suplente, digamos, es Graciela de Melo, a quien reivindico una referencia muy fuerte de la corriente clasista combativa, una de las delegadas más importantes del país, digamos, de su espacio, y está dentro del Frente, y seguramente es la que más va a traccionar dentro de ese espacio, digo, es mucho más amplio el Frente de Todos, para nosotros es una alegría que en Misiones hayamos podido lograr esa síntesis también, porque veníamos de una serie de discusiones al respecto, la incorporación de Cristina Brites, obviamente, para mí es sin duda la referencia más importante por la conducta y la coherencia en estos años de macrismo dentro del Congreso de la Nación y dentro de Diputados, pero la incorporación de Cacho, bárbaro, que era nuestra referencia en el Frente Popular Agrario y Social y la síntesis que armamos entre un montón de espacios políticos y sociales, me parece muy, muy valioso. Y obviamente el PJ, que a nivel nacional es la estructura o la columna vertebral, digamos, del Frente de Todos, como en su momento lo fue del Frente para la Victoria. ¿Cómo es Pichi, te voy a decir Pichi, porque así te conocen, hacer campaña en la provincia de Misiones por ustedes, que son los candidatos a diputados nacionales, pero a su vez por la boleta de Alberto y de Cristina, con los ataques que ha sufrido el kirchnerismo durante todo este tiempo y que lo sigue sufriendo, ¿no? Hoy día prendés la televisión, especialmente entre la tarde y la noche, y tenés reconocidos comunicadores que basan sus programas en pegarle al kirchnerismo todo el tiempo, todos los días, desde hace más de tres años, ¿no? Ahora profundizado por la campaña, pero vienen desde hace más de tres años y sin embargo, casi sin hablar, sin mencionar, las gigantescas falencias que tiene el gobierno actual. En esas circunstancias, ¿cómo es hacer campaña en nuestra provincia? ¿Cómo recibe el misionero a los candidatos de, entre otros, del kirchnerismo? Bueno, primero te adelanto la pregunta, es más apropiada para el invitado que te voy a traer la semana que viene, que Diego Brancatelli, porque indudablemente que él la sufre, digamos... Bueno, en el programa donde está él es 10 a 1, creo que ahora es 10 a 2. Tal cual. Pero, a ver, es parte de las reglas de juego, digamos, ¿sí? Los medios de comunicación... Hoy juegan a favor de Macri. Hoy juegan a favor de Macri. En un 90%. Listo. Ahora bien, la sociedad, sin lugar a dudas, se deja influir por los medios de comunicación, pero también, sin lugar a dudas, toma sus decisiones. Yo en esto soy muy cuidadoso porque, o sea, no podemos subestimar lo que piensa la gente, lo que piensa el que va a votar, la ama de casa, el hombre del trabajo, la mujer del trabajo, los jóvenes que van a la escuela, a la universidad. Digo, toman decisiones. Toman decisiones en función de lo que sienten. De lo que sienten. Y lo que sienten está muy influenciado por los medios de comunicación, sí. Está muy influenciado por las redes sociales, sí. Pero también está muy influenciado por cuando habla de la era, cuando revisa la billetera, cuando le llega la factura, cuando se tiene que tomar el bondi y no le llega el crédito de la sube, digo. Y en esos términos ha empezado a reconocer o a rescatar de vuelta a Cristina, como esa figura política de antaño. Y nos pasa a nosotros los peronistas con Perón, digamos. Perón murió en el 74, en el 75 y yo nací en el 79. Y siento esa nostalgia de Perón, digamos. Quiero decir, los chicos, nos pasan los barrios. Ahora estuve estos días en una reunión muy, muy grande en Apóstoles. ¿Sí? Apóstoles una ciudad que tuvo gobernadores, tiene tres o cuatro gobernadores de misiones. Y te hablan de Cristina. Te hablan de Cristina. ¿Quieren que Cristina vuelva? O sea, ese es el planteo. Vos me decías que hay una encuesta que manejan ustedes, que manejan todos los espacios políticos de la provincia de una imagen positiva o de una cantidad de gente que votaría por la fórmula esta presidencial. ¿De cuánto? ¿60, 70% aproximadamente? La información, o sea, la encuesta, es de la imagen positiva de Cristina. De Cristina. ¿Sí? No, no. Imagen positiva, intención de voto, son otra cosa. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Y Cristina y Fernández Fernández son cosas diferentes también. ¿Sí? Cristina Fernández de Kirchner, de Misiones, tiene un alto nivel de popularidad que en nuestra información es el 65% de eso, de imagen positiva. Cristina. ¿Qué significa? Significa que la quieren a ella. La quieren ver, la quieren tocar, la quieren votar. Eso no, en términos, por eso, eso es el gran trabajo que nos toca a nosotros como dirigentes de esta lista, salir a explicarle a ese sector de la sociedad misionera que la boleta de Cristina es la boleta azul que dice Alberto Fernández y Cristina Fernández. Pero la que mide, la que tiene esa popularidad y esa buena imagen de Misiones de Cristina, sin lugar a duda, y nosotros lo reconocemos en la calle, en los barrios, en las reuniones, en las conversaciones. Ahora, Pichi, eso en las redes sociales no parece ser así. Cuando vos entras a una noticia donde se habla del candidato Alberto Fernández o de la propia Cristina, y si la comparás con una de Mauricio Macri también, parece haber siempre una mayor virulencia negativa en contra las notas donde hable del kirchnerismo. ¿Vos creés que eso no es un reflejo exacto de lo que es la sociedad, digo, las redes sociales, de lo que piensa y va a ser la gente, digamos? Hoy no es un reflejo exacto en Misiones. Vos te vas a Buenos Aires o a Nueva York, Ese cosmopolitismo, digamos, fuerte, y puede ser que Facebook o otras redes sociales... Twitter y demás. ...o Twitter identifiquen el electorado plenamente. Pero Misiones no porque, a ver, anda a hablarle al electorado de Cacho Árbaro, en San Vicente... No, no están preocupados por la tendencia del Twitter. Que no están preocupados por Twitter. Primero que Twitter no tiene la popularidad que tiene Facebook, es más de los medios y de la política, pero digo, no están decidiendo o tomando posición en Facebook al respecto de... Entonces, y, pero, que a Cacho le van a votar y a Cristina le van a votar, olvidate. Entonces, en Misiones, no, no, esa cuestión de las redes sociales no funciona del mismo modo. Como muchas otras provincias de Argentina, no todas, pero muchas otras. Lo que sí, lo que sí creo es que, y es lo más importante que va a suceder después del 12 de agosto, es la identificación y el contraste de dos modelos de país. El nuestro, de inclusión, de desarrollo, de trabajo, de los científicos en lo que tienen que hacer, de las netbooks para los chicos, de los abuelos con medicamentos, de las escuelas con docentes, del progresar, del procrear en términos pagables. Y este modelo que propone Macri, que lo lleva adelante y que va a profundizarlo después de... Dijo que lo iba a hacer más rápido, que iba a hacer lo mismo más rápido. Y lo va a hacer incluso más rápido de desempleo, porque, o sea, yo no digo cosas que no sean de la realidad. Desempleo, la cantidad, los millones de empleos que se perdieron están a las claras. De inflación, uno de los problemas más importantes e inmediatos que iba a resolverlo, lo del dólar, por ejemplo, que era una cosa, no, sencilla, se resolvía, de 10, 12 pesos, cuando se fue Cristina, estamos... 12, el blue. El blue. El oficial está a 9.50. Digo, ese país de exclusión, ese país donde empezamos a importar absolutamente todo, se abrieron la... No hay reglas de juego clara para el productor, para el trabajador argentino, para el dueño de una empresa argentina, solamente la única regla de juego clara es la especulación. Entonces, a partir del 12 de agosto nosotros ponemos en juego, en contraste, dos modelos de país, dos formas de conducir a esta nación. Y ese es el desafío que nos toca, como candidatos, o precandidatos, en este caso técnicamente precandidatos, hasta el 11 de agosto, del frente de todos. Explicarle a la sociedad con mucho cariño, con mucho cuidado, que no podemos permitirnos no comprender esa... la discusión. La discusión es esa. La sociedad tiene que votar, tiene que elegir, tiene el derecho de elegir. Ese país de desarrollo y de discusiones, de reivindicaciones, pero de desarrollo, de inclusión, con todo el mundo adentro, con todos los argentinos adentro y las argentinas. Y ese otro país que propone, que está proponiendo más que de virulencia, de violencia, de represión, y encima desempleo, es un país para pocos, para mucha gente, muchos ciudadanos argentinos, muchos argentinos quedan afuera de ese país. Quedan afuera, está demostrado que esa es la propuesta. Y no es una lógica estrictamente Macri, no es Macri. Es una lógica histórica, es una discusión histórica que tenemos en Argentina. Vengo, como te decía, vengo de Tucumán, fui, tenía un compromiso con mis hijas de hacerle conocer la casa de Tucumán y demás, particularmente un 9 de julio, y justo se dio que eran vacaciones, y descubrí, mirá que me gusta la historia argentina, me gusta mucho, soy abogado, digamos, y damos mucho de la historia argentina, descubrí la importancia de Tucumán en la historia constitucional e institucional argentina. Y entre eso, la importancia de Belgrano, de San Martín, cómo se da, por qué razón se da la independencia en Tucumán. Y una de las cosas que más me quedó claro es que existen estos dos países, estos dos modelos de países, hace 200 años y más, el centralista, el porteño, el unitario, el que está mirando a Europa. A Estados Unidos. O a Estados Unidos, hoy, digamos, hace 200 años era a Inglaterra, hoy a Estados Unidos, y el país federal de generación de trabajo en todo el país, de generación de riqueza en todo el país y la inclusión de toda esa sociedad. Es una cuestión histórica. Entonces, no es casual que Macri haya sido dos mandatos jefe de gobierno de Buenos Aires y que haya conquistado el electorado y que tenga posibilidades. Son esos dos modelos de país claramente puestos, bueno, Jauretche es uno de los pensadores argentinos más claros en ese sentido.